Bueno Facundo, sé que eligieron este número por un tema muy especial, así que vamos a ver esto. En nuestro equipo hay una bella dinámica que los jueves salimos acá al desestresón, ¿no? Entonces siempre vamos todos en Mi Mami Van y en una de esas ocasiones veníamos acá y ¡Eh, DJ, cámbiale esa canción! Está muy llorada. Pero Kevin, que es un lacra, nos advirtió que Don Roberts venía cantando la canción y como que ¡Venga, vean, vean esto! Y pues sí, venía acá sintiéndola machín. Ya después, en corto, me explicó que esa canción le remitía acá al estrujamiento del corazón porque le gustaba mucho a su mamá. Me explicó que es el menor de cinco hermanos y que siempre tuvo como la responsabilidad de cuidar a su mamá porque los otros como que se habían desafanado y que después su mamá por otras razones se fue a vivir a España. Entonces me pareció como una buena idea que Don Roberts se aventara esa canción que además le sale muy bien la imitación. Ya cuando estábamos en el ensayo me empecé a arrepentir un poco porque cada vez que la intentaba cantar se le torcía la voz, se le cerraba la garganta. Trato de hablarle por teléfono y todo eso, pero sí está muy difícil y esta canción te remonta eso y yo creo que ese es el sentimiento que estoy teniendo con él. Creo que hay cosas que la única forma en la que se pueden decir es con la música. Entonces aprovechalo y échale todo porque seguramente en España te va a estar viendo tu mamá. Mi pobre corazón Perdón 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 Dame tu perdón, jamás habrá quien separe, amor, de tu amor es mío. ¿Por qué sé hablar de ansío y es el amor mío pide tu perdón? Si tú sabes que te quiero, eres mi esperanza, ven la dicha que me alcanza. Cuando amas, cuando amas mi pobre corazón, te estudo, no te ansias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias Facundo! ¡Corazón! ¡Gracias! ¡Gracias Facundo! ¡Gracias Roberto de Llano por regalarnos este hermoso momento! ¡Gracias a doña Carmen que nos acompaña esta noche! Ahora sí, por favor, capitanes, al escenario, por favor, ha llegado el momento de las votaciones. Y arrancamos contigo Amanda Miguel, por favor, ¿quién te gustó más? A mí me gustaron Los Ángeles Negros, mucho más. ¡Gracias! 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 Adelante, por favor, Julio Zavala. En este caso me decanto porque seguí viendo doble esas dos gotitas de agua de Los Ángeles Negros, la puesta en escena y la emotividad como presentaron su número. ¡Gracias! ¿Gilberto Gless? En este caso sí, me gustó más el número que hizo el maestro Haito Vich. ¡Gracias! ¡Gracias Gilberto! Entonces el voto es para Haito Vich, lo cual representa que Laia entrega ese pavo de oro al equipo de Haito Vich. ¡Gracias Alfredo! Y entonces Facundo, mi querido amigo, hay que mandar un detalle. Yo quiero decir algo. ¡Ah, para decir algo! Yo quiero decir algo. Adelante. Revisando las reglas, hemos notado que Israel ha traído muchos invitados. El día de hoy, por ejemplo, trajo a Homerito, trajo a Miguel Vallejo dos veces, trajo a María León. Miguel Vallejo es del equipo. Espera, déjame terminar. Trajo a Sami y trajo a Ángeles Negros. Entonces te pasaste ya en dos. Los invitados, si puedo hablar, son Los Ángeles Negros, Esomerito, María León, Sami. Es Sami. Esos son los cuatro invitados. Vallejo es parte del elenco, él no cuenta. No, pero Vallejo no es parodiador. No, pero Vallejo... Vallejo trabaja contigo y es un excelente comediante. Yo les voy a explicar. Haito Vich, el señor Vallejo no es un competidor de parodiando, él trabaja en tu equipo, por lo tanto, se considera como un invitado, y así que tu pavo se lo vas a tener que dar al señor Facundo. Yo no lo quiero. Ok. Tú lo quieres. Ahora... Facundo. Hácelo a la mamá de Roberto. Señores del jurado, por favor, presten atención. Facundo tiene algo muy importante que decirles. Yo no lo quiero porque quiero decirles algo. La verdad es que la sorpresa para Don Robert de traer a su mamá a España, en realidad era una sorpresa para los jueces, después de haber visto el número llorado de Israel, de Diego Torres, quisimos burlarnos un poco de la cursilería, y Don Robert vive con su mamá en Celaya, la ve todos los fines de semana, y la verdad es que este programa es de bromas, y pues esta es una pequeña broma para todos los que lloraron y que creen que soy una buena persona, no lo soy, ni lo seré, y Don Robert ha actuado exactamente, algo muy bonito, y Carmen, que sí es su mamá, también actuó un encuentro muy bello, pero se ven cada fin de semana, entonces, este pavo tampoco lo quiero yo. Gracias. Por el bien de la comedia y la felicidad. Disculpen, señores, pero sabía que hacerlo así. Robert, no, 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 tú te quedas acá, ¿sí? Señor Facundo, el que se va al purgatorio es Freddy, porque cumplieron con el reglamento, ¿no? Así son las reglas, amigo, al purgatorio, Freddy, por favor.